¡Hola a todos y muy buenas! Estamos en otro vídeo más y bueno que antes de hoy voy a traer una partidita un poco mala, pero un poco rando O sea, esto es muy rando lo que voy a enseñar hoy, ayer en el directo estuve 9 horas en directo, ya sabéis que, bueno yo me he pegado en directo mucho tiempo Estuve 9 horas en directo y bueno al final del directo, esperando a la tienda, cogió y porque si, se metió a mi parte ninja No sé por qué ni cómo, a ver, sé que es un amigo, o sea un amigo que yo tengo en Epic Game, pero en el momento yo me quedé en plan torrallado Y bueno, jugué con ninja esta partida y pues nada, simplemente me resultó gracioso de que después de 9 horas de directo Sin tener preparado nada, porque esto no está preparado ni nada, se metiera y pasara todo esto, así que lo voy a dejar por aquí lo que pasó Y nada, espero que os guste un montón, dejad un buen like y suscribiros si no lo estáis y mirad la partida de mañana Que está muy chula Amigos Este ratón, una maguina, este ratón si lo sabes usar Eh ¿Ponía ninja left party? No, hola bro ¿Quieres jugar con dos? Vamos Eh Hola, soy el cejas y ahora mismo estoy acojonado Ay, 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 ay a eliminar a todos mis amigos. Tú, me van a banear, tío. Me van a banear. Me van a banear, tío. Me van a puto banear. Me van a banear. Me van a banear. Bueno, pero el título lo subo, ¿ah? Me van a banear. Me van a banear. Let's go. Tilted, bro. Arr, sualty. Let's go, salty, bro. Tú, me estoy rayando, tío. A ver, ¿me juego de partida o no? Sí, ¿no? ¿Dónde va? No salta. ¿Ninja? Ahí ha saltado. Come to salty, bro. Let's go. Uno en el chat si tienes miedo por mi cuenta. Estoy por poner un... Playing some duos. A ver, ya en serio. A mí no me pueden hacer nada, ¿no? O sea, en plan... Yo no he hecho nada. Yo he llevado un directo de nueve horas y se entra este papo, ¿sabes? Porque sí, porque mola, porque es la puta moda, ¿sabes? Es que estoy súper rayado. ¿Qué cojones? O sea... Estoy jugando tan tranquilamente una partida y sale en el chat eso, ¿sabes? Es que qué puto random, tío. Qué puto aleatorio, ¿sabes? Niña, ¿yo van a cielo? Capa. Capa. Y se la cree. Ok, me tengo que creer, what the fuck. No me voy a salir. Soy un envidioso, tío, porque yo estoy jugando con mi ninja y vosotros... Ah, ¿te imaginas? Muy fanboy as fuck. Take, 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 bro. Take, take that. Can you give me... Ah, no, sí, no me escucha, tío. No tengo puesto el micro. Tú, pero me lo has skin de mierda te has pillado, bro. La cucaracha, ¿sabes? La cucaracha... Tío, no ha caído nadie. En salti. Increíble. No sé, tengo mucho miedo, tío. No sé qué coño está pasando, tío. O sea, pero... Voy a borrar todos mis amigos ahora. ¿Se ha cambiado la mochila? No, no. Me... A ver, quedan 36. What the fuck? Si es que no tengo nadie. ¿Qué hago? No es tu amigo, Marky. Entonces, ¿qué hago, Gasolepi? No quiero jugar con él. O sea, en plan... Quiero jugar... Quiero seguir jugando... ¿Solos? No puede ser, tío. Eh, gente. Oh, oh, ninja. Ay, getting shots. Capa. Ay. Ay, ay. Lapas, lapas. Esta... Buena, ninja. Ninja, no get out. Remata, 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 remata. Buena. 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 Nice, ninja. Nice. Good job. Hostias. La grieta, la grieta. Hola. Let's go, ninja. Let's go. I carry on you, eh? Jeremy. Baby, ¿cuál es tu plan? Toma... Toma un mini escudo. Anda, ninja. Behind! No me escucha, tío. No me escucha, tío. Qué random todo, tío Qué cojones Porque estas cosas siempre Pasan en mi directo, tío Y a mí Siempre No le puede pasar a No sé, a Perrito El de El Antonio No sabía que conocí a esa ninja No sabíamos que conocí a esa ninja Joder Todo el tío se aprende ¿Qué pasa? No, Edita Me ha hackeado, ninja Ey, ¿qué pasa? Vamos, ninja, vamos Good job Good job Madre mía Qué teamwork Qué comunicación With ninja Es que Es que El teamwork este, tío Que yo tengo Hostia, ninja Behind, arriba Good job One shot Ninja Come on, ninja Kill the... Hostia, ninja On, ninja Qué Tío 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 ¡Hasta! Tío 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 Qué random todo esto Todavía no he enterado Hostia ninja, estás low, eh Dejé unos potiquines allí Pero hay gente Toma, toma Así el for you Toma, toma Toma, toma No Murió ninja, wey No Carri Carrileando a ninja Ninja, te voy a carrilear la partida Te voy a intentar ganar por ti Voy a carrilearte Eso es un buen título No Fuck No Puto man Digo Un lucky Un lucky Un lucky as fuck Un lucky as fuck Un lucky as fuck Mira ninja Voy a coger el El esto así porque sí Porque mola Porque te quiero, tío ¿Me escuchas ninja? Yes, of course Vale Vale Voy a ganar, vale Que Autista, tío Ha quedado eso Me gustaría saber por qué tengo que tener mis viewers Para empezar Porque es que, ¿qué pasa? Amigos Entendéis lo mismo que yo estoy entendiendo, vale Se han traído un tan ninja a mi party Porque sí Porque sí Porque mola Porque es la puta moda Y le voy a carrilear Ahora me lo atiendo, así Oye, ¿tú lo habías puesto en serio? ¿Eso? Baby, ¿cuál es tu plan? Me ganas tú Jugar con ninja, chaval Es un... Malo ¿No hay nadie o qué? ¿Para una vez que me puedo lucir delante de ninja? Para que vea quién es el... Eh, ¿qué? Sí, se la han puesto Lol Eh, ¿qué coño? Eh, me... Lo hace solo, eh No, no si yo Lol Se ha puesto un aimbot, eh No si yo Se ha puesto un aimbot, eh No si yo, lo juro Lo juro, eh Ahora mismo... Mira, mira, suelto el ratón No si yo Vale, perdón Ha quedado muy fake Hola, bro Vengo a matarte No sé dónde estás Pero I'm going to kill you Mira, mira Voy a hacerle una cosa Que no se va a esperar Atención, eh Atención Everyone is ready ¿Sí? 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 Me encanta hacer esas mierdas, tío Chao Chao, pescado Chao 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 Ha Joder, es que no tengo escopeta No tengo escopeta, tío No tengo escopeta No tengo escopeta